cordial saludo para todos, siempre invitándolos a mi canal, que se suscriban y que estemos interactuando hablando del fútbol, esta vez de la liga femenina, partidazo espectacular, las mujeres jugando el fútbol lo hacen de verdad de una forma muy pero muy agradable y este clásico no fue inferior a la expectativa creada por todos desde hace varios días, por eso este sentidor se animó a venir a ver la liga femenina, antes no porque pues teníamos compromisos con la liga masculina hubo de su defecto, pues había que tener muchos protocolos para llegar acá al estadio olímpico Pascual Guerrero que a propósito, que está quedando precioso, está quedando con cabinas en el tercer piso de occidental, tribuna de prensa en el tercer piso de occidental, en el oriental los palcos están terminando pero las iluminarias, la luz que hoy se vio en el máximo escenario de los vallecaucanos, extraordinaria, digno de un escenario para certámenes internacionales de cualquier tipo y también deportivos culturales y espectáculo, está quedando precioso, coqueto cada día nuestro Pascual Guerrero. Ya en el contexto musbolístico vimos un partido que para muchos acá en la tribuna sorprendió, el Deportivo Cali de Arrancada en un lugar espectacular de Lita Caicedo que inició la chica Ibargüen, le sirve a Pavi y define espectacularmente y América trataba de reaccionar con Arias, con Guaricuco, con la misma Catalina Durme que de a poquito se le echó el equipo al hongo y tuvo para matar al conjunto escarlata, pero nuevamente esas transiciones rápidas que tiene el conjunto verde y blanco, aparece Farley para que le sirva el balón nuevamente a Pavi y esta le gana la posición a la defensora del conjunto americano y volteándose, entrando al área, remata y marca el 2 por 0. América se fue el camerino, las chicas pensativas, un equipo muy bien trabajado, muy bien elaborado con transiciones, reitero, con mucha velocidad, defensa-ataque, medio campo-ataque, pero cubriéndose muy bien, teniendo un sector defensivo muy sólido y América también encontrando la brúrgula del mismo o el camino para llegar al gol a menos de las ocasiones que ya les he enunciado. Y en la segunda parte se viene con todo América, sale con todo, inclusive un ingreso de la chica Bonilla número 18, si no estoy mal, empieza a activar el fútbol de América y empieza el concierto del remate de Catalina Busme, hasta con la mocha, como se dice popularmente, con la derecha le pegó, que salió espectacularmente Sepúlveda que iba para figura del campo, porque todo lo sacaba, una francotiradora que tiene América que se llama Catalina Busme y una portera extraordinaria, la chica Sepúlveda que todo lo evitaba. Pues en uno de esos remates de Catalina Busme, atravesó la cabeza la chica Guarecucu, le mete la cabeza al tren y dos por uno, y sigue América montada en el juego, insiste, tiene aproximadamente que unas cinco o seis ocasiones de gol, y en la contra, por poco, Linda Calcedo en dos ocasiones, convierte en tercero del conjunto verde y blanco, pero no estuvo finita, estuvo desacertada, e impidió que se gana el partido, pero cerrando el mismo, nuevamente Catalina, como el mago, ¿no?, que saca un conejo del sombrero, nuevamente su pierna izquierda con potencia, el balón se va con una comba espectacular al palo de la mano derecha de Sepúlveda, esta verde la pudo atajar, y el dos por dos, reitero, partidazo, que así hubiera el fútbol masculino, que así hubiera los clásicos masculinos, que así hubiera la liga BPL colombiana de los hombres, hombre, viviríamos dichosos del fútbol nuestro, espectacular, felicitaciones a la América Militacional Deportivo Cali, dos por dos en el Pazuel Guerrero con público, esterando iluminación, pero ante todo, de un partidazo por donde se le mire, en todo el contexto, con una actitud impresionante de los dos equipos, que siga así, la liga femenina que cada día va a dar más afición en nuestro país, que la pasen bien.